Caja Marca, vivirá el más impresionante mega evento, el Festoom. Con las mejores agrupaciones de momento, el agua más rica del Perú, Agua Marina. Si tú dices quererme, sí, Agua Marina y sus aguacolcesos. Junto a ellos, la orquesta de moda, la única, la única tropical. Si esta casa hablará, confesaría. Por primera vez juntos en Caja Marca, Agua Marina y la única tropical. Celebrando la Feria del Corpus Christi. Si piensas que sin ti voy a morir. Cada uno con su propio escenario y equipo de sonido, luces y pantallas LED. No te lo pierdas, Caja Marca. Fueves 8 de junio, 8 de la noche, Agua Marina y la única tropical juntos en el mejor local. Estadio Municipal de Caja Marca. Seguridad dentro y fuera de local. Este evento será impresionante.